No me afecta porque tengo la evidencia. Cuando lo contesto y lo demuestro, me deja de afectar. Pero durante todo el tiempo que me hicieron perder laburo, posición política, la difamación, las agresiones que viví durante el periodo donde cometen esas falacias, en esos momentos sí me afecta, claramente me afecta. Que yo tenga que estar demostrando y respondiendo las falsedades que cometen, evidentemente me afecta porque me hace perder y gastar el tiempo en cosas que no lo tendría por qué usar.